No te das cuenta, la suerte es para el que lo intenta Tú solo tienes que abrirle la puerta y dejar tus sueños volar Ay, 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 super macro cuenta, ay, ay ¿Estás seguro? Es la egg de Arnold Sí ¿Estás bien seguro? Sí, seguro ¿En viva queremos? ¿Cuál elijo? Y llegaron los nuevos niños Nuggets con la forma de tus dinosaurios favoritos 100% Que la esmatización total te sorprenda Con un smartphone prepago Llévate al hotel Tepo por solo 649 bolivianos Con un mes gratis de música ilimitada 50 bolivianos de crédito y 500 megabytes para navegar Una idea No solo sueñas, también lo haces Para ti no existen fronteras El mundo te pertenece Eres diferente No como todos ¿Dónde estás? Hola, Héctor, ¿dónde estás? ¿Me copias? Todo bien Solo paré un ratito en el banco ¿En el banco? En el banco No importa ¿Dónde estés? Estará En ese partido inolvidable Cuando te dijo sí Cuando sé pelear Descubres que la solidaridad no es solo un valor Es una forma de vida Comprendes el verdadero significado de la palabra familia Porque de ella nacen los mejores recuerdos Con los años entiendes lo que es vivir a través de los ojos de tu país Me encanta pintarlo Me gusta abrazar a mi mamá Desarrolla la salud Diferentes formas de celebrar Diferentes formas de amar Existe un momento en la historia En la historia de cada nación En que es posible reinventarse a sí misma A pagar el alquiler Pero es peligroso Mejor paga contigo, Mone Ah, es verdad Contigo, Mone Ya está Hay muchas maneras de usar Contigo, Mone 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 Gracias.